Luego de la aparición de una manta en la colonia San Gervasio, donde salen a relucir diversos abusos dentro del C4 de Cozumel, el director de esta dependencia, Anuar García García, desmiente tales acusaciones manifestando que el personal de estas oficinas trabaja de la mejor manera para brindar un mejor apoyo a la comunidad. Bueno, que realmente es una mentira. Aquí nunca se ha reprendido a nadie, ni se ha tratado mal. Esta persona no es la primera vez que pone una manta en su domicilio alegando eso. Yo la vez pasada lo invité a que ponga su denuncia ante las autoridades pertinentes si él tuviese alguna inconformidad en cuanto al trato que hubo acá. El señor salió de acá, de su centro, en octubre por renuncia voluntaria. Él fue el que renunció. Nosotros no tenemos ninguna denuncia por alguna autoridad, ni por derechos humanos, ni por nadie, ni por ningún maltrato a nuestra gente. La gente que ha salido del C4 ha salido por motivos fundamentados, sustentados, por no haber probado sus exámenes de control de confianza, por actitudes. En el caso específico del señor César, por renuncia voluntaria. Sí tenemos conocimiento. Hoy me notificaron de que puso una manta donde ya mencionaba mi nombre y pues por eso yo acudía ante la autoridad. Yo sí creo en la autoridad que investigue por qué está pasando. Porque ahí ya menciona de que cualquier accidente que le pudiese pasar me hacía responsable a mí. Pues un accidente es una situación fortuita y pues no hace que el rato tenga un accidente de verdad y pues yo quede como responsable. De la misma manera, dijo desconocer las razones por las cuales esta persona está levantando falsos y denigrando la imagen del C4, agregando que es la tercera ocasión en que hace lo mismo. Yo no sé cuál sea su intención, la verdad no sé cuál sea su intención, porque él habla de las mujeres. Yo ninguna mujer ha puesto una denuncia, o sea, él habla por otras, por terceras personas. No habla por su persona. No entiendo cuáles son sus intenciones. No quiero pensar que sea político. No lo sé, lo ignoro, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar ni que estar tapando. Aquí las cosas son claras. Simple y sencillamente las personas que no funcionan, que no cubren los requisitos para estar acá, pues se van y punto. O sea, todo está bien sustentado, no tenemos ningún problema por eso. García García respaldó al personal con el que cuenta, explicando que todos trabajan de la mejor manera y que no existen irregularidades dentro de esta dependencia. Y vuelvo a repetir, aquí hay una disciplina, hay protocolos que se tienen que cumplir. En el caso del coordinador es quien es el brazo operativo en el C4 y es el que ejecuta las órdenes mías, precisas. O sea, yo le doy o lo hago yo en persona, pero es el que hace y pareciera que él fuera el malo de la película, pero es el que tiene que ejecutar las cosas. Y a veces la gente no está conforme con eso, pero bueno, todo eso que se hace está sustentado bajo los protocolos que nos dictan acá. Y si no se cumplen, pues no pueden por qué estar acá. Eso sí, soy muy firme en eso, ¿no? Aquí es un lugar donde tenemos información muy importante y tenemos que cuidar de esa. Para eso la ciudadanía nos tiene acá, para cuidar este tipo de situaciones de información y no podemos nosotros estar a capricho de la gente que no le gusta estar acá porque no está acostumbrada a trabajar. Para Reporteros Sin Fronteras, informó Eider Castillo.